chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego nuevo vídeo vamos a ver cómo es que se saca la tac 56 en oro que es la escal l que como ya ustedes saben esta arma está bastante rota en el multijugador es uno de los mejores fusiles de asalto y pues hoy le traigo la guía de cómo desbloquear el camuflaje de oro lo primero es que hay que subir el arma al nivel máximo para ello le voy a recomendar que jueguen invasión en invasión si tienen equipe doble o pues de igual modo si no tienen equipe doble y van a muerte por los bots y por las personas reales usted sube esta arma pero súper rapidísimo en tres partidas ya usted la puede conseguir al nivel máximo vamos acá vamos a echarle un vistazo vamos a ver primero cómo se ve en la galería de tiro el oro miren el oro aquí en lo personal se ve bastante bonito y esta arma está rotísima en el mundo y como le digo uno de los mejores fusiles de asalto pero igual no puedo impresionar la arma aquí para que ustedes vean simple y llanamente cuando la recalgo pero el oro aquí y en partida multi jugador se ve muy bonito muy guapo yo espero que se vea mucho mejor aún todavía pero por ejemplo cuando vamos acá a mí no me gusta cómo se ve aquí chicos aquí no me gusta cómo se ve se ve muy feo los colores sólidos los camuflajes sólidos se ven mucho más bonito como por ejemplo el azul el blanco el rosa el verde eso se ve mucho más bonito aquí aquí pero jugando con el arma en partida e inspeccionando la se ve súper guapo pero aquí no se ve del todo guay vamos a ver cuáles son los desafíos que hay que hacer para pues sacar el oro en la 56 de principio como le dije hay que subirla al nivel máximo nivel 20 para que pues para tener acceso a los cuatro camuflajes oficiales el primer camuflaje consigue 50 bajas con el tag luego el segundo consigue 10 doble baja eso es matar dos personas rápidamente y luego consigue 50 bajas apuntando con la mira son desafíos pues demasiado fácil demasiado sencillo el número 4 consigue 15 bajas disparando desde la cadera este puede ser el pues el único desafío de estos cuatro desafíos que puede ser un poquito más complicado ya que como fusil de asalto disparar de cadera uno tiene muy poca precisión hay que estar literalmente aquí más ropa para poder matar un enemigo o cambiarlo esa es la única forma pues que uno puede completar este desafío cambiándola esperando en una esquina esperar que pase el enemigo y rafaguearlo disparando de cadera es así que lo hice cambiando esta es la única forma que pues yo aconsejo a un seguidor pues a campear campear es de rata pero hacer los desafíos es correspondiente luego de tenemos el oro el último desafío para conseguir el oro hay que matar tres personas sin morir 10 veces fácil rápido y sencillo luego más adelante le voy a subir al canal un gameplay donde me hice las tres bajas sin morir 10 veces en una sola partida jugando con mi compañero de equipo y amigo nicola en una buena partida con la tac 56 ahí se comencé de cero con la de tres sin morir 10 veces y lo pude conseguir al final tengo el oro acá chico miren cómo se ve el oro el oro tiene como una sombra negra porque no es como un color negro combinado con él con el oro sino es como una sombra que opaca el oro y se ve muy feo no sé si soy yo simple y llanamente y esto no tiene nada que ver con respecto a pues a los shaders como alguno va a decir no sube tu shader como pueden ver acá calidad de shader lo tengo al nivel máximo nivel alto entonces el oro se sigue viendo igual se sigue viendo feo eso se ve feo aquí jugando con el alma se ve mucho más guapo yo estoy seguro que igual son dos también se va a seguir viendo mucho más guapo chicos y eso es todo lo que hay que hacer para pues tener la tac 56 en oro son desafíos demasiado fácil no le he subido todos los vídeos de los fusiles alto en oro porque pues hay más contenido que subir consecutivamente y nada más estoy subiendo tres vídeos al día porque youtube nada más me permite eso luego si subo otro no le notifica a nadie entonces esos vídeos de los oro están ahí ya yo tengo todos los fusiles de asalto en oro literalmente solamente me falta uno que es la m16 e incluso ni la he subido eso lo voy a hacer de último y aquí está chico si te gustó no olvides suscribirte activa la campanita para recibir las notificaciones sígueme en mi otras redes como en instagram en twitter en twitch en twitter estoy haciendo streaming todos los días mañana y en la noche si quieres pasar por ahí un rato a compartir con nosotros atento al contenido que hay un montonazo de vídeos para el canal de youtube de guías y tutoriales hasta la próxima y chao chao